Queremos invitarte a Templo Calvario Bell 6305 de la avenida Vine Valley en la ciudad de Bell California 9021 en el sitio web www.youtube.com Templo Calvario Bell. Nuestros teléfonos en el 323-560-5585 323-560-4049 Tenemos hoy domingo un gran servicio muy especial donde creemos que el poder del Espíritu Santo se estará manifestando. Tienes problemas, estás enfermo, no tienes trabajo, ven a la casa de Dios. El miércoles tenemos servicio para toda la familia, servicio de damas y varones. Y el viernes es un servicio completamente para la juventud, para aquellos que tienen jóvenes que empiezan a crecer. No pienses que después de que tienen 18 años, tú los vas a poder llevar al templo. Llévalos cuando están pequeños, porque dice su palabra que cuando los niños están pequeños nunca se van a olvidar de sus raíces. Es por esa razón que es necesario ir a la casa de Dios. Vamos a leer en San Mateo capítulo 4, versículo 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan su hermano, en la barca, con Cebedeo su padre, que remendaba a sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¡Qué pasaje tan hermoso! Esto nos enseña que Jesús vino a cumplir un ministerio. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Que todos cristianos tenemos también un deber muy grande, de dar de gracias lo que de gracias hemos recibido. Es por esa razón, que es tan importante participar con tus amigos, y decirles lo que Dios puede hacer. El único que puede cambiar todos los problemas, posiblemente planes que no son buenos para ti. Pero si clamamos al Señor, Él es un Dios grande y poderoso. Él cambió la vida de muchos que le siguieron, como este pasaje que hemos leído. ¿En qué forma estos hermanos trabajaban con su Padre? Es una compañía de pescadores. Miren qué cosa tan hermosa. Y dicen que entre la familia no podemos trabajar. Aquí tenemos un ejemplo. El padre era pescador, y los hijos también eran pescadores. Y es por esa razón que la familia unida siempre va a ser bendecida. Hay envidia entre los hermanos. Muchas veces hay celos. Pero tenemos que hacer a un lado todas esas cosas negativas, que nos separan, que nos dividen. Yo conozco mucha gente, muchas familias, que nunca se hablan, que están peleando, tan celosos, que porque el papá le dejó más dinero, que porque no le dejó nada. Los padres pueden hacer con el dinero que tienen, lo que los quieran, porque los trabajaron para tener el dinero que pueden darle a los hijos. Pero ¿cómo te has portado tú con él? Has sido un hijo obediente. Has sido un hijo que le has demostrado amor. ¿Cuántas veces tenemos tantos problemas? Pero yo quiero decirte una cosa, que la unión hace la fuerza. Por esa razón tenemos que dar gracias a Dios, porque es bonito servir a Cristo. ¿Cómo lamento que el tiempo se me ha terminado? Pero mira, escúchanos. La próxima semana, por esta misma estación, a la misma hora. ¡Qué bonito! Es servir a Cristo. Aplaude. Glorifica el nombre del Señor. Te esperamos. El templo Calvario, vean, se despide de ustedes. Su hermana y amiga, Guadalupe Salazar. Rey, y respeto tu ley. Y es... ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue? Ok.